Las constantes mentiras son una tras otra, como lo está señalando, y eso lo que está generando es la desarticulación del país, su desintegración, está golpeando a las instituciones y no está lanzado hacia la dimensión desconocida, la tierra de nadie. Esa constancia que tiene Vizcarra de mentir y de agredir, nos ha llevado a una situación penosa, hoy día él ha debilitado al Parlamento actual como al otro después de una campaña feroz, lo perforó y lo liquidó. Ha debilitado al Ministerio Público porque ha tenido intromisiones groseras en el Ministerio Público. Yo no me olvido, por ejemplo, cuando él abandonó una reunión de jefe de Estado en Brasil y viene inmediatamente al Congreso a pedir la destitución de Chávez. Eso, seguro, no se ha visto en ningún sitio del mundo. Él interfiere en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Consejo de la Magistratura. O sea, las instituciones que son el soporte del Estado de Derecho han sido perforadas, han sido debilitadas, y hay necesidad en adelante que reconstruir todo este andamiaje que de por sí era débil, precario, cuestionado, para que realmente podamos avanzar en una situación dramática que estamos viviendo y que va a heredar, el próximo gobierno va a heredar una crisis, la más grave de la historia del Perú. Gravísimo. A eso nos ha conducido el señor Vizcaro.